Mala nala Mala nala Afortunadamente me lo digo en cuenta de que no es interesante escuchar todo lo que escucho de que no es interesante leer lo que leo La verdad es que todo me produce mareo Estoy convencido que lo mejor es No leer, ni ver, ni enterarte Así podrás vivir libremente Porque lo que lees es un lío constante Ni política, ni religión Ni socialismo Y ni capitalismo y menos comunismo Estoy llegando a una conclusión en mi vida Quédate al margen No te inmenses en esa hordura Que lo único que hace es ensuciar tu mente Estoy convencido ahora de que Lo mejor es apartarse a un lado Escuchar y dejar que entren por un oído Y dejar salir todo por el otro Música Ni política, ni religión, ni socialismo Y ni capitalismo y menos comunismo Estoy llegando a una conclusión en mi vida Quédate al margen, no te inmenses en esa hordura Que lo único que hace es ensuciar tu mente Estoy convencido ahora de que Lo mejor es apartarse a un lado Escuchar y dejar que entren por un oído Y dejar salir todo por el otro Ya lo digo, ni comunismo Ya lo digo, ni capitalismo Ya lo digo, ni socialismo Lo mejor es quedarse Es quedarse uno mismo